Es el hijo mayor y tiene dos hermanas. Realizó estudios en el CEA, de 1998 al 2000. Se considera a sí mismo como sencillo, honesto y leal. Sus hobbies son, practicar artes marciales, atletismo y leer. Le gusta la comida japonesa y la mexicana y todo lo relacionado con la guerra de las galaxias. Realizó talleres de actuación con Alberto Estrella, Hugo Arguelles, Antonio Peñuñuri, entre otros. Ejecutó una participación estelar en la cinta. Y aparte, 2002, del director Paco del Toro, y Vergüenza y límite del director Heiken Bergkamp. Ha realizado obras teatrales como Los Melindres de Belisa, Relaciones Religiosas, No te bebas el agua, La sociedad de los poetas muertos, Los cuervos están de luto y otras más. Algunos de los musicales en los que ha trabajado son Vaselina y Homenaje a Bob Fosse. En el 2005, fue parte del elenco de la telenovela La Madrastra, adaptación de la chilena del mismo nombre. Junto a Victoria Rufo, César Ébora, Eduardo Capetillo, Marta Julia y Ana Layevska, dio vida a Grecomontes un joven humilde y trabajador. Más tarde, interpretó a Andrés, en la telenovela Alborada. En el año 2007 participó en las telenovelas Destilando Amor, Amor sin maquillaje y Tormenta en el paraíso. En el 2009 participó en la telenovela Camaleones, producida por Rosillo Campo. En el 2011 interpretó a José del Monte, villano en la telenovela de Telemundo Los herederos del monte. Luego, más adelante participa en la producción Flor Salvaje junto a Mónica Espear, Tony Dalton, Roberto Manrique y Norquís Batista. En el 2012 protagonizó junto a Adriana Fonseca la telenovela Corazón Valiente, donde estuvo junto a Eileen Mujica, Simena Duque y Fabián Ríos. En el 2013 trabaja nuevamente junto a Ana Layevska, esta vez como protagonistas de la telenovela Dama y Obrero dando vida a Pedro Pérez. Hacia el 2014, es el antagonista principal de la segunda temporada de Señora Acero, donde comparte escenario con Blanca Soto.